Familia, muy bonito día, esperemos que estén teniendo una excelente mañana. Nosotros ya estamos listos con toda la información acerca del pronóstico del clima en este caso de nuestras cuatro zonas potosinas. En nuestra zona centro tendremos un cielo completamente soleado para poder disfrutarlo y despejado, por supuesto, con una máxima de 29 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 5 grados. En nuestra zona altiplano se estará presentando de igual forma un cielo completamente soleado con una máxima de 32 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 7 grados. En nuestra zona media se presentará un cielo parcialmente nublado con una máxima de 38 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 10 grados. Y por último, en nuestra querida zona huasteca se estará presentando también un cielo completamente despejado, familia, con una máxima de 40 grados y las temperaturas estarán descendiendo hasta los 16 grados. Así que para nuestros queridos huastecos les espera un día de calorcito, de solecito, así que a gozarlo, por supuesto. Más adelante no se pierda el pronóstico del clima de nuestras ciudades vecinas y los siguientes días de la semana.